En la mañana de este viernes 24 de marzo, los docentes y 261 estudiantes se llevaron una amarga sorpresa al encontrar en malas condiciones la sede Policarpa en la institución educativa Cristo Rey de Tutunendo. Hoy llegamos los maestros a esta sede y nos conseguimos una sorpresa, una sorpresa muy desagradable porque durante todo el tiempo que llevamos laburando aquí, nunca habíamos encontrado lo que encontramos hoy. Entramos y el pasillo de toda la escuela completamente cemento regado, cemento pegado en las puertas, en las paredes, le tiraron por las ventanas cemento a los pupitres, a las mesas de los profesores. En un salón, incluso segundo, le colocaron dos hiladas de ladrillos como cerrando la entrada. Entonces nosotros observamos que es como un acto muy desagradable. No sabemos lo que hicieron, eso es que piensen contra la educación, contra el cuerpo docente, contra la comunidad porque esa es una afectación que se le hace a la comunidad en directo. Los vándalos con cemento malograron los salones de clases. Nos encontramos en la institución educativa de niños presenciando el hecho de vandalismo que se ha presentado acá. Nosotros podemos buscar la manera de todo solucionarlo. En este momento se encuentra la autoridad de la policía. Al igual manera, las madres de los niños están tratando de realizar la base para que no puedan perder el día de clase. Entonces, en el momento no tenemos información de corroborar quiénes fueron, qué pasó, pero en el día más breve posible que tengamos la información que la daremos a conocer. Estamos pidiendo el acompañamiento de las autoridades policías para que ellos vengan al sitio, constaten todo lo que hicieron las personas que cometieron el acto y se inicie una investigación que apunte a establecer el por qué hicieron eso y las sanciones del caso. Porque en este momento tuvimos que enviar a los niños a la casa porque no hay forma de que podamos laborar porque todos los pupitres, como les dije, están sucios de cemento, del piso, todo completamente. Entonces, es un completo caos. Entonces, de todas maneras, nosotros pedimos a las autoridades que investiguen el hecho, que establezcan las sanciones porque la educación no puede recibir ese trato de acuerdo a lo que le beneficia a la comunidad en términos generales. Las autoridades investigan quiénes estarían detrás de este hecho que nuevamente pone en la mesa la necesidad de tener un vigilante permanente para la institución educativa.